Sabemos que no suena nada divertido hacer ejercicio y quemar calorías, pero al lado de la persona que amas hasta lo más complejo podría ser una romántica aventura, así que no te asustes si no eres fitness, esta podría ser una experiencia diferente e increíble que recordarán por siempre. 3. Celebra el amor al lado de tus personas favoritas, y si no tienes pareja, no te preocupes, ya que en la carrera Lo Fan Friends 2019 podrás inscribirte con quien tú quieras, incluso, al lado de tu peludo. 4. La carrera será sobre paseo de la reforma y hay dos opciones para inscribirte, 5 o 10 kilómetros podrás disfrutar del bello sol junto a tus seres queridos. 5. No se trata de que saques el bofe y llegues en primer lugar, aunque si ambos tienen espíritu competitivo, adelante. Verás que al cruzar la meta, junto a tu mejor amigo, hermano, primo, pareja o perrito, sentirás una emoción tremenda y querrás seguir celebrando. 6. Si estás soltero, amargado y odias el día del amor y la amistad, te recomendamos ampliamente venir, pues cambiará tu nublado panorama, ya que esta carrera cuenta con una dinámica para solteros que les permitirá conocer a otras personas. 7. Cada integrante llevará un letrero con su número de corredor, eso indicará que estás disponible. 8. Si alguien está interesado, intercambiará contigo su número para que puedan conocerse, mientras sudan y ríen. 9. Para los que vayan en plan combo, les tenemos una muy buena noticia, pues habrá un star que simule un registro civil para dar el S y acepto al estilo rockabilly. 10. Ni te preocupes por el outfit, ya que ahí mismo te podrán prestar todo el vestuario, incluyendo pelucas, para tomarse divertidas fotos. 10. No te espantes, la boda rocker es solo simbólica y los papeles que firmen no son legales ni nada por el estilo. 11. Ahora que si en verdad sientes pasión por el running, habrá premios para las primeras tres parejas en llegar juntas a la meta, no vale si llega uno antes que el otro porque ese es el chiste. 11. El costo de inscripción es de 400 pesos y en pareja 800 jajaja se vieron codos pero descuida que no solo te cobran por sudar, sino te dan un paquete para correr que incluye una medalla en dos partes que se ensamblan, very romantic, y un chip de última generación por pareja. 11. Además de que no ensuciarás tu ropita finolis, pues te darán dos playeras de microfibra que también se unen y forman un corazón. 11. El punto de salida será en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República S.N. Tabacalera, Ciudad de México, el domingo 17 de febrero a las 7 de la tarde horas. 12. ¿Y tú qué esperas para inscribirte? ¿Tienes el valor o te vale? Así que ya no hay pretexto, en pareja o sin ella, con amigos o con tus mascotas tú puedes divertirte en este día. 13. Y desestresarte de la chamba Godínez o de los parciales, en sus marcas, listos, fuera y que viva el amor si la amistad. Con información de la neta noticias, agendatlón y dónde ir. Fotografía, dónde ir. Fotografía del texto, correr y fitness, PX gear y ropa pin-up. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!